Y además, compañero Arias Cárdenas, por favor no me lo quiten de la pantalla. Además, bueno, he decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguayón en el estado Zulia. Para seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares, contrabandistas. Ahora, como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú estricto. Nuestros hermanos guayú, son su tierra. Llegaron allí y viven allí hace 8.000 años. Son nuestros hermanos. Ya eso se ha coordinado. Ustedes saben cómo implementarlo. Pero se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia. El combustible que atacan la moneda en Maicao. Una situación tan grave, o más grave que la propia situación del paso de Ureña de San Antonio hacia Cúcuta. Una situación tan grave, y ya he determinado un reforzamiento de tropas. Y deben movilizarse, general en jefe, inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Ya basta ya, pues. Igualmente medidas especiales de restricción de tránsito por la alcabala sobre el río Limón. Inmediato. 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 Inmediato.